Y según una nueva encuesta sobre la carrera por la gobernación de Maryland, la mayoría de los votantes de ambos partidos aún no han decidido por cuál de los candidatos votar en las elecciones primarias a efectuarse en dos meses. El sondeo de opinión realizado por la Universidad de St. Mary's, entre mil votantes registrados, encontró que el 54% de los demócratas y el 69% de los republicanos se mostraron indecisos sobre qué candidato apoyar.